¿Qué tal mis amigos? Ahorita si andamos en ruta aquí con el marabú y el borolas Lastimosamente escogimos un mal día para venir a pescar Porque está siendo un viento bárbaro, el agua está helada De verdad se los digo que está heladísima el agua Y cuando está así de helado los pescados prefieren encobijarse O ir a tomar café, cocoa caliente, cualquier cosa Menos salir en la atarraya Pero las experiencias de la vida me dicen Que a veces uno puede pensar una cosa y puede resultar otra Así es de que yo cuando salgo a pescar no importa como esté Yo a eso salgo y siempre Dios me bendice con pesca Vamos a ver cómo nos va con estos animalitos de la creación Primero Dios que ahora tenemos un costal de los que agarran 100 libras Para llenarlos de carpas porque allá arriba en San José La gente lo que hace es hacer las sopas Y así pues no hay riesgo de espinas porque Pues algunos la carpa la dejan allí Se la dan a los animalitos pero aprovechan la sopa Y algunos con mucho cuidado le sacan la espina Bagres no creo que hayan hoy porque está demasiado del agua Pero nada está escrito Solo los libros que ya fueron escritos Así de que vamos a ver cómo nos va Y mientras tanto les voy a regalar una toma del río Ya está un poco oscuro pero Todavía se puede apreciar El río Y miren esas nubes grises es puro norte Va a estar norteando en la noche también Pero bueno este nosotros A pescar venimos Primero Dios que agarremos Aunque sea el camino de vuelta vamos a agarrar No en toda la historia que yo tengo de pescar Jamás en la vida En toda la historia me he ido del río Sin llevar algo A veces he llevado golpes No mentira no Toda la vida Dios me ha bendecido con buenas pescas Así es de que esperamos que hoy sea No eso es prohibido para Es malo para la salud Así es de que A ver que nos sale amigos Vamos a ir a hacer unos lances ahorita De verdad no saben que hielo el que se siente Estaban diciendo en el noticiero de un frente frío Dije yo estos están locos Pero no estaban tan locos Porque existe el lado Pero bueno Esperamos que caiga algo Aunque no caigan bagres Pero que caigan Que sea un par de carpas ahí Así que más al rato les vamos a mostrar A ver que cae amigos Bendiciones Como podemos ver ahora andamos con Ay como que el apodo de este ahora Ah andamos con marabú aquí completo Allá va nuestro amigo Alex el campesino alegre también El amigo el borola aquí presente también Venimos otra vez a ver si podemos hallar un par de bagres Pero creo que ahora Va a ser algo imposible De volverlos Pero Están norteando bien feo Ahí se miren el agua Allá está nuestro amigo el marabú Un saludo para la cámara compa Allá está saludando Allá va nuestro amigo también Alex el campesino alegre también Yo creo que ahora van a tomar café Los bagres Hoy creo que no salen Ahí está un cangrejón Mira Está cholo el cangrejón ese Ay mira Espérate tal vez Tal vez lo pueda enfocar un poco Ahí Quieto Como podemos ver Ahí está un amiguito Estoy comiéndose un Un quiche Está grandecito el cangrejito Pero No es de nosotros Hay que dejarlo Ahí Dijo Hoy no tengo nada de esperando ¿Cuál es esto entonces? Muy nortoso está ahí ¿Qué más verdad? ¿De dónde te caes mal? Quiénes serían los que anduvieron Desde el llano Tienen que ser los que andaban Poniendo bocados ahí de seguro Están viendo chivirico otra vez Bueno Ahí está la atarraya Ahí el machete Para trabajar Dijo Vamos a ver Cómo sale el nombre de Dios Ahorita No pica nada Es que está muy nortoso Yo por lo menos me estoy divirtiendo Ahí con chivirico Ahí que estaba de comer Volado Vamos a ver Ey Ahí no me está pareciendo mucho Atarrayado perdido Desde Alex Es porque no hay pescado En el río No, por lo menos Tiene que dejarnos Que nada Llevemos por lo menos Unos dos Padrecitos otra vez Para la sopa Ella que al día Estaba bueno Porque no estaba norteando Y estaba caliente El clima Ella ahorita Hasta yo estoy sintiendo frío Con solo las patas Que me mojé Fíjate Nuestro amigo Al maribú No se ha querido meter todavía Como podemos ver Ni ha mojado La atarraya Ya 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 Ni quiero una carpa No Ah pues hoy si andan tomando café Los pescaditos Mira Tira a Malibú Vamos a ver Vamos a ver Al amigo Malibú Ahí A ver A ver Que saca Ay Dios Tira Tira la voz del cuervo Un ratito No voy a dejar las áreas Por quiche No Yo divirtiéndome Estoy ahí Que miro que Un cangrejo Va a demasticar El quiche Ah pues ¿Cómo la vas a hacer Para que le guste Vámonos de este frío De calor Cuidado Tres fríos Ni una carpa Está malo Mucho norte No va a tocar Ponerle una denuncia Al río Por no tener pescado Ahora Bien llegado A un acuerdo Ya Ahí está Se me traba El cordel También Vamos a ver Al Malibú Ahí En el mejor tiro Me trabó El cordel Es que ahora Sí De ver A mente No es el día Nosotros Ahora Es que Para que Trajemos Este mardo No es el día Nosotros Según hoy Es el día De De mardo De Ares El dios De la guerra Según el calendario Griego Cerquei Ya la regamos Esta poza Todavía no ha caído La aterralla No ha llegado Todavía hasta Al fondo No Ya Ahorita llegó ¿Cuántos metros Más o menos Tendrá de hondo? Ah Como no Yo le tengo Once barras De cordel A la aterralla Hablando De unos De unos De unos De unos De unos 15 metros Por ahí Algo así Mis brazos Mis brazos Que son Como un metro Están hablando Casi De 15 metros De profundidad Entonces Ay Todo esto Aquí no ha tocado Asiento Nadando De perrillo Con una mano Creo que Jamás en la vida Había visto Una pesca tan mala Mis suscriptores Pero aquí Este rillo Va a poner Una lemanta Que ya van a ver No Lo vamos a tratar Mal Mira Qué gran Qué gran Pescado Las oritas Yo no le pagaba Este rillo Porque no me dé Pescado Vamos a ver De esta atarraya A ver Cómo está Tampoco No Qué esperanza De 10 hojas De 10 hojas Está malo Con la atarraya Rala Así como está Estamos mal Estamos mal Como dijo aquel Cristian Me siento mal Cortala Toma Que esta pesca No sirve Bueno pues Otro rato Nos vemos Señoras y señores Aquí vamos Llegando Con El borolas Y el marabú Que si es el marabú Ahí si es el marabú Ya estuvo Hombre No se imaginan Qué helado Ellas Estaban Qué helado Estaban De verdad Que pescar Así no No es muy bonito Pero bueno Algo Agarramos Vamos a ver La pesca Del marabú Ya la pesca Estoy en 5 Ya marabú Y la mojarra Se acabó el pescado Y la mojarra Que yo te di Le echaste Aquí la trae Allá viene Miren amigo Cayó otra mojarrita Bonita De esas negras Ahí Si traemos varias carpas No Ahí se van a aplastar Los animalitos Mucho peso Y este Yo pensé Que Yo pensé Que no íbamos A agarrar Casi nada Porque Así como estaba El clima Así que si estaba Helado Y bueno Lo importante Es traer pescado Para sus majestades Porque si Dios Guarde Y tengo que darle Escaval Carpa Del mismo porte A cada uno Porque si no Me linchan Espérate vos Anastasio Anastasio Aquí está otra Porque vos tocó Más pequeña Y bueno Deme un guacalito Por favor Yo traigo aquí Unas cuantas Burras También Traigo otra mojarra Traigo unos filines Estos filines Que parecen Bagres Y si traemos Carpas Traemos Oh si Vienen Como unas 15 libras De carpa Bueno amigos Esta fue la pesca De hoy Con Con el Borolas Y el Marabú Algo cayó No como Otras veces Porque Otras veces Agarramos Bastantes mojarras Pero bueno Algo cayó Y estos Hoy no agarramos Bagres Pero agarramos De estos filines Que son mucho mejores Otra negrita Una tilapia Por aquí Traemos un guapotillo Bueno Algo Aquí está el guapotillo Tigre Algo nos cayó Así es de que pues Ahí estamos Siempre en la lucha Esto se van a llevar Todo este pescado Lo van a llevar A regalarlo a San José Así que Ahí estamos amigos Bendiciones Bendiciones Para todos Gracias por ver el video Gracias.